Porque vamos a hablar de lo que generalmente no se habla. Cuando se habla de carne en el país se muestra un toro bonito, una maquillona que dicen que se vendió en tantos miles de pesos. Lo que acá vamos a hablar es de carnes. Vamos a hablar de carnes bovinas, porcinas y bovinas. Es decir, esto no va a ser una exhibición, no obstante va a haber genética, va a haber oferta de buena genética, pero las razas concurren a los bloctés. Es decir, el animal se va a poder ver, el animal que va a estar vivo, lo va a poder al rato ver faenado y ver qué cantidad de carnes dio y qué calidad de carnes dio. Además va a ser un gran evento gastronómico. Vamos a hablar de lo que la gente quiere hablar cuando decís carne. Hablar de costos, terneza, gustos y de todo lo que hace falta para producir cantidad y calidad, que es lo que mejor sabe hacer el argentino en condiciones normales. La carne a pasto, la carne en suplementación estratégica o la carne en corrales, en feedlot, como le llaman acá. Bien. Lo que significa o supone una agenda de debate distinto a lo que habitualmente tienen todos los encuentros en las distintas rurales. Sí, sí, con enfoque sanitario sin duda. Hablar de esta supuesta carne que no es carne hecha en laboratorio, que habrá que contrarrestar con la presencia, la calidad, el gusto, los por qué y que no es tal la contaminación que dicen que un animal vivo produce, sino que hay otras visiones de recuperación de suelos. Es decir, hemos llegado a hacer análisis hasta con gente del África donde se desertifica más una zona deshabitada que una zona con pastoreos rotativos. Es decir, de todo eso hay que hablar. Y hay que hablar del ecosistema y hablar del ambiente, que es lo que realmente nos motiva a decir por qué un bife en la mesa o por qué una costilla de ovino o por qué un jamón de cerdo sin contaminar y con comida sana y a gusto. Hablaste recién de la cuestión de los costos y el análisis de lo que hoy por hoy significa la realidad del productor en los distintos estadios y sobre todo en distintos tipos de carne a producir y qué es lo conveniente hoy para la Argentina y sobre todo mercado interno y imaginamos también exportación. El mundo nos va a estar reclamando desde hace tiempo, por eso el crecimiento de la exportación. Y en este momento lo que más crece la exportación en Argentina es justamente lo que nosotros no comemos acá, que es la carne de la vaca de descarte o el toro de descarte o de una vaca que ya normalmente no se come acá en la Argentina. Todo eso se va a poder demostrar de que, por ejemplo, la hamburguesa que más está de moda en la ciudad de Rosario ya no es más de bovino, sino de cordero, por ejemplo. O que la carne más rica pasa a ser con un buen condimento una oveja vieja o bien una vaca vieja que ha sido bien trozada, bien clasificada a su carne, preparar lo que habitualmente comen los árabes, que es el jaguarma y todo eso que son fetas de carne que se van comiendo. Esa realidad es la que se viene en el mundo, es decir, la carne molida que no se puede exportar por una cuestión sanitaria, las carnes de baja calidad, ante la necesidad de carne en el mundo, están suplantando hasta que descubren el bife. Y el bife es lo que después se vuelve loco, los que tienen más poder adquisitivo en el mundo. Bueno, de todo eso vamos a hablar. San Justo se va a vestir una comunidad entera, con la proximidad de Santa Fe, inclusive de la ciudad de Santa Fe, se van a vestir de animales, de animales para mostrar al mundo, a todas las embajadas están pendientes, van a participar activamente de distintos países del mundo, va a ser una convención internacional de las carnes para hablar de todo esto que tanta falta hace para que el urbano reconozca, quien vive en la ciudad, que lo más sabroso que tenemos para hacer aquí son estas carnes exquisitas y que no las hacemos contaminando, sino que las hacemos con mucha eficiencia y de tan buena calidad que la gente del mejor poder adquisitivo del mundo es lo que quiere comer de acá en adelante. Atilio, la idea de este gran encuentro en Argencarne es que se pueda reiterar año tras año en diversos puntos del país. Creo que puede ser esta la sede. No en vano hicimos fuerza para que fuera acá en Jesús María, pero no pudimos lograrlo. Está en el punto medio, digamos, donde las razas británicas llegan normalmente en producción y donde bajan quizás las índicas. Ha sido históricamente, San Justo es muy representativo en producción de ganadería vacuna. Así que por centro geográfico hay un montón de razones y sin duda que CRA pretende que esto sea la vidriera anual de la producción y por qué no de las carnes que representa tanto a toda la producción, a toda la producción, porque por más agrícola que pueda ser un productor extensivamente o por más pequeño que sea el productor, siempre algo tiene, o una vaca, o diez ovejas, o tres cerdas, pero hasta el más pequeño, al más grande, todos están representados en la producción de las carnes en el país. ¿Quiénes pueden participar de este encuentro? Todo el mundo, el que quiera, el que tenga interés, abierto libremente, que se contacte con la prensa de CRA, o si no con las entidades como la rural de Jesús María, o Cartés también, a quien tenga acceso, nosotros estamos dispuestos a, inclusive a quien quiera ir a presentar algo relacionado con esto. Acá yo veo propagandas de sales aromatizadas y que la están publicitando muchos, a quienes conozco, ¿no? Conozco, por ejemplo, el caso de esta burguesa que te citaba en Rosario, que está tan de moda para los jóvenes, con una buena cerveza, que van a tener todos presencias con esos tipos de carros y sin duda va a ser una presentación más como un hecho económico, como un hecho histórico para dar verdadera referencia de lo que somos capaces de hacer en Argentina produciendo carnes.